Nos encontramos una vez más disfrutando de la hermosa costa salvadoreña. Hemos regresado al renovado Puerto de la Libertad, lugar que está siendo muy visitado en cualquier época del año. Y es que la oferta turística que todo este lugar ofrece a quienes lo visitan es simplemente espectacular. En la zona podrás encontrar gastronomía, playa, mariscos y diversión para todos, incluyendo la nueva construcción del muelle que estará ubicado frente al mercado del mar. Acompáñanos y déjanos mostrarte este hermoso lugar en un ambiente diferente según el clima o época en que lo visites. Quédate y disfrutemos de un nuevo tour por El Salvador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me encuentro disfrutando de toda la costa salvadoreña acá en La Libertad. Como ustedes recordarán, hace unos meses yo vine a realizar un video aquí para mostrarles cómo se encontraban los avances del nuevo muelle que acá se está construyendo. Acompáñame, llegamos a un nuevo recorrido por toda esta zona y veamos cómo ha avanzado desde esa fecha esta construcción. Les saluda Alexis Martínez, esto es El Salvador Living Tour. ¡Comenzamos! La Libertad es sin duda la playa más emblemática del sur de todo el país, así como también la ciudad turística más céntrica de la costa de El Salvador. Su rápido acceso a la capital, así como al aeropuerto, la convierten en una ubicación estratégica de alto atractivo turístico. El lugar cuenta con restaurantes, establecimientos comerciales y varios hoteles de renombre. En esta playa se encuentra la ola más emblemática del país, llamada Punta Chilama, conocida en el extranjero como Punta Roca y considerada dentro del top 10 del mundo. Una ola con un recorrido de alrededor de un cuarto de kilómetro y a veces más si conecta hasta el muelle en ciertos oleajes, lo que hace espectacular su manera de romper sobre la superficie del mar, que bordea esa peculiar y emblemática orilla de playa pedregosa. La construcción de este nuevo muelle será un megaproyecto que traerá mayor desarrollo económico para las personas de este lugar, generando en 10 años más de 500 mil empleos directos e indirectos en el sector turismo. Continuamos recorriendo toda esta zona. Me encuentro en el antiguo muelle de acá del Puerto de la Libertad. Vamos a realizar un pequeño recorrido por toda esta zona. Acompáñenme y veamos cómo se observa desde este lugar el nuevo puerto o muelle que se está construyendo en esta zona. Acompáñennos. Nos encontramos casi en el centro del antiguo muelle, acá en el puerto. Y es así como luce el nuevo muelle que se está construyendo en esta zona. Mientras las obras se terminan, los pescadores artesanales siguen utilizando el antiguo muelle y esperan que esta nueva estructura sea más atractiva para antiguos y nuevos turistas del puerto. El muelle tiene cerca de 30 metros de longitud y 15 metros de ancho. La estructura que envuelve toda esa malla que se ve al fondo será una especie de kiosco, desde donde se podrá apreciar el horizonte y el resto del muelle. Además, esta infraestructura turística tendrá zona de restaurantes, área comercial y espacio donde se podrán consumir los productos que se comercializan en la zona del mercado del mar. Según el gobierno, este nuevo muelle tiene un costo de 24 millones de dólares. ¡Gracias! 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 En el malecón turístico del Puerto de la Libertad se están mejorando las instalaciones día con día, readecuando los restaurantes y locales comerciales con un concepto tropical de acuerdo a la zona del sol y playa, para transformar este destino con infraestructura turística de primer nivel para los salvadoreños y otros visitantes. La inversión total en esta área fue de más de 2 millones, teniendo más de 2 millones de visitantes anuales y beneficiando a más de 660 mil habitantes del Departamento de la Libertad. En el lugar encontrarás 8 restaurantes con techo de palma, para un lenguaje playero acorde al concepto Sub City, con capacidad para 768 sillas. Al continuar avanzando por la zona encontrarás uno de los proyectos más visitados en el lugar, llamado Mercado del Mar. Esta infraestructura turística cuenta con instalaciones adecuadas para la prestación de servicios turísticos de alimentación, con diversidad de oferta gastronómica, venta de productos frescos del mar y ordenamiento de las actividades de pesca artesanal, ideal para disfrutar en familia de la vida marítima. Este atractivo destino está ubicado en el complejo turístico del Puerto de la Libertad. La infraestructura ofrece un espacio adecuado para la prestación de servicios y comprende tres áreas, área gastronómica, área de mariscos y el último consiste en un estazonamiento de lanchas. Y recuerde que si usted viene a visitar el Puerto de la Libertad, no tiene que ir a la irse sin venir a disfrutar de los juegos mecánicos de Sunset Park, donde encontrará todo tipo de juegos para los diferentes gustos de toda la familia. Continuemos disfrutando de este hermoso y agradable clima de la costa salvadoreña, acá en La Libertad. ¡Continuamos! ¡Soy jugando! ¡Soy jugando! ¡Soy jugando! ¡Soy jugando! Música Este proyecto se ha expandido en toda la franja costera marina para dinamizar la economía de toda esta zona. Forma parte del Sub City 1 donde se suma el complejo turístico del Puerto de la Libertad, que tiene actualmente entre sus principales atractivos SOMSET PAR y se espera la culminación del muelle en el último semestre del 2023. Música Y es que como ustedes pueden darse cuenta, vamos a tener que seguir esperando porque el muelle aún sigue en construcción. Por nuestra parte, hasta aquí llegamos con el video, los espero más adelante con más aventuras acá en nuestro país. Esto es El Salvador Living Tour. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!